¿Qué es el lanzamiento de peso en el primer ejercicio de progresión? Para el segundo ejercicio de progresión vamos a relacionar la última fase del desplazamiento con el lanzamiento final. Para eso nos volveremos a colocar de espalda, dejaremos caer la pierna izquierda que es la última que toca el círculo en el desplazamiento y realizaremos el lanzamiento. Para el tercer ejercicio de progresión nos centraremos en la fase del desplazamiento. Para ello nos colocaremos el inicio del círculo y realizaremos el desplazamiento a través de dos pasos. Luego realizaremos el lanzamiento final. Una vez practicada la fase del desplazamiento y la del lanzamiento, la uniremos en un solo lanzamiento. El ejercicio 4 de progresión será la realización del lanzamiento por fase. Realizaremos el desplazamiento, nos poneremos en el final del desplazamiento y realizaremos el lanzamiento. Seguiremos hacer el desplazamiento, sin embargo, con el gastaramiento, el desplazamiento, el desplazamiento y el desplazamiento. ¡Gracias!